Como les explico mi vida es complicada Vengo de amas de enemigos Pero esos no me preocupan para nada Hormen que coman cagada Yo vengo con los tíos Y hasta cuando solo voy viajando cuerpos fríos Póngase chamarras Que se viene en la tormenta Se viene este tipo de perra Que la chupo le revienta Pum, pum, como bomba afana Desde otro la vagina de tu hermana Que por qué lo voy Simplemente porque me da la gana Mi hermana me equivoca como un perrido Que se me ha dolido Que se me ocurre de los que por ellos que me han ido Es hambre, que Dios me los persiga Dejemos que esto siga No más nos quiero ver los derrotados Tirados en una figa Eso no fue mi enseñanza Yo miro esa incelencia Buena presencia Buen chubantes La gente que lo aprecia P.A.C. 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 P.A.C.